Agustín Reséndiz González, titular de la Unidad Estatal de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, aseguró que más tardar el lunes se comenzará a dispersar el incentivo de dos pesos a las cuentas bancarias de los 5200 productores de frijol que vendieron su cosecha el año anterior. El trabajo que se ha desarrollado por parte de la regional, de la Delegación Estatal de la Zagarpa y de la Unidad Estatal de Acerca en Durango, el tramo de nuestra responsabilidad ya lo tenemos concluido. Ahorita el proceso está en que los productores que entregaron su producto a los centros de acopio están completando sus expedientes. Para en cuanto salga la publicación del aviso, que es lo que nos detona a nosotros el ejercicio del recurso en el Diario Oficial de la Federación, poder nosotros recibir de las empresas que participaron en el esquema para que nos entreguen los expedientes y empezar a procesar para los pagos correspondientes. Once empresas participaron en este ciclo y de beneficiados tenemos como productores 5200 productores. Mire, tenemos noticias que el aviso iba a publicarse el día de hoy, el Diario Oficial hace dos publicaciones, un turno matutino y un turno vespertino, esperemos que en el turno vespertino salga. De no darse así, yo creo que sería el lunes, porque el viernes es inábil, no salen publicaciones del Diario Oficial y esperaremos que se diera más tarde el lunes. Reportó para HP y Análisis Político, César Gaitán Gallegos. ¡Gracias!